¿Algún día vamos a poder estar juntos? ¿Nosotros no tranquilos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estoy seguro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si eso no pasa? No puede no pasar. Prométeme. Te la prometo. Pedro, hay algo que yo no comparto con vos. Yo no creo que el amor sea tan débil como para poder quebrarse frente a una situación muy difícil o una circunstancia terrible por la que el ser humano puede pasar o una situación histórica inclusive. A mí me parece que el amor es algo que resiste a muchas cosas, casi a todo, te diría. Es un acto de voluntad. Es un acto de verdadera libertad. ¿Y si no sobrevive? Si no sobrevive, no es amor. No puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser.